La monarca trata de guardar las formas pero su sobrina no lo respeta. Muy lejos de parecer influencers, los reyes de España son muy cuidadosos con las formas y siempre tratan de guardar su vida privada lejos de las cámaras. La reina Leticia, además, es muy celosa cuando se trata de sus hijas, Leonor y Sofía. Es esta la razón por la que los miembros de la familia real mantienen una estricta norma de no compartir su vida en redes sociales y la esposa del rey Felipe protagoniza a veces algunos episodios de demasiado enojos y algo de ello se filtra. La joven no sigue las reglas ni los protocolos de confidencialidad de datos pues no es uno de los miembros principales de la familia real. Es por esto que postea todos los días imágenes de su cotidianeidad en Instagram, donde tiene más de 14.000 seguidores, mal que le pese a su alteza real. La última imagen que se vio de la sobrina de la monarca es un poco controversial, se trata del último tatuaje que se realizó la joven y es un gran tigre partido en dos en uno de sus brazos. Me he hecho un tigre porque me parecen animales super majestuosos y el diseño pues lo vi por internet y el tatuador lo ha hecho a su estilo. Algo que puede haber hecho enojar a Leticia de Ortiz es que su sobrina no haya tenido reparos en poner una foto un tanto privada, cuando siempre su tía trata de guardar las formas en todos los aspectos. Además, la pariente de la reina Leticia no ha prestado atención a las críticas y se confesó muy feliz del resultado de su tatuaje que, según ella, tiene un significado aunque no ha querido decírselo a sus seguidores todavía.